algo sobre la idea del molde, del molde y de lo que se modela, del modelado, porque podríamos pensar que hay toda una acepción de molde y modelado que tiene que ver con las sociedades disciplinarias, que planteó Michel Foucault, en vigilar y castigar, habla de la disciplina y de las instituciones que se encargan de modelar a los sujetos, este poder que circula a través del cuerpo y estas instituciones que normalizan, que modelan, como la escuela, la fábrica, el psiquiátrico, los hospitales y demás. Entonces, estas instituciones buscan justamente sujetos que son controlados, que son disciplinados, que son modelados por técnicas de vigilancia y horarios rígidos, sistemas de premios y castigos, en definitiva, todo esto apunta a ese modelado, a esa normalización del cuerpo y a generar cuerpos dóciles y productivos. Hay como un capitalismo, Foucault lo que plantea es que hay un capitalismo que además de producir mercancías, produce cuerpos, y entonces el cuerpo lo piensa como un blanco de poder. Entonces, el molde se podría interpretar de esa manera, en el sentido de la metáfora de esas técnicas de disciplinamiento sobre el cuerpo, que modelan el comportamiento, las formas, los sentires, las percepciones, llega hasta el alma, este proceso, y que va definiendo lo normal y lo desviado, entre comillas. Ahora, esta es toda una excepción bastante extendida para pensar la cuestión del molde en relación con la disciplina, pero me parece, yo pensaba tu obra, en el contexto de la producción artística, que el molde puede tener ese significado y se puede usar en ese sentido, pero también puede abrir a un significado completamente distinto, incluso contrapuesto, porque es como el molde, es ese molde que es punto de partida, que no necesariamente limita o restringe, que al contrario, puede llegar a actuar como un medio de exploración, o permitir jugar con las formas. Entonces pensaba cómo explorás desde ahí, cómo pensás ese molde, cómo se da ese juego entre poder y resistencia a partir de esta idea del modelado. Mira, está buenísima la pregunta, porque es como el núcleo duro de la tesis, en realidad, cuando digo tesis, siempre me interesa aclarar que es una práctica, porque si no parece que estoy sentado, como el pensador de Rodín, en el centro atómico de la modernidad, pensando, y en realidad, lo que propongo y está en relación con esta pregunta que propones, tiene que ver con eso, con que el molde es todo eso que vos dijiste, y que no voy a repetir porque creo que está claro, pero también es un trampolín para explorar. O sea, uno puede encajarse en el molde o forzarlo. Un poco la idea central de interfaz inversa, y por eso es inversa, es hacer el movimiento, no quiero decir contrario, porque no necesariamente es contrario, pero sí es un movimiento diferente al que propone el molde. Digamos, en líneas generales, a mí me encantan los moldes, y veo que lo que tienen de atractivo justamente es que son esas dos cosas. Son la posibilidad de restringirnos, de hacernos calzar en una forma. O sea, para mí también como artista visual, o biovisual, o como queramos llamarlo, en la otra época era artista plástico, que eso también me interesa y está buenísimo, cómo las nomenclaturas van cambiando. En esa, volviendo, digamos, para mí también está buenísimo que vos estés acá, porque yo te asocio, más allá de tu laburo, que obviamente conozco, a un momento clave donde yo descubrí que todo aquello de lo que renegaba, que era el diseño de indumentaria, porque después me ha ido a la escultura y a la instalación, y me parecía que todo eso era, entre comillas, superado, estaba muy en contacto con la tecnología por mil motivos. Desde el telar de Jacquard, que fue el primer ordenador de imagen, la primera posibilidad de transferir mecánicamente imágenes de una manera muy similar a la como lo hace un ordenador, con lo cual la unión entre computación y textil es sumamente fuerte, sino también porque, de alguna manera, lo que yo hacía en mis esculturas, y lo que sigo haciendo hoy en video, está muy vinculado con tejer. O sea, con esta idea de trama, en realidad, no con tejer literalmente, pero volviendo a esta cuestión del molde, siempre me interesó, en la facultad me parecía algo, la zona muerta, o quiero decir, una zona muy compleja, la idea de la moldería de indumentaria. Iba a ir ahí a la moldería, la moldería en el diseño, tal cual. Claro. Es muy compleja, y veía esos planos tremendos, tipo de revistas burdas, porque a veces me quería copiar algún molde para la facultad, y eran 50.000 líneas superpuestas, no sé si la gente los vio alguna vez, pero es la imagen del infierno en la tierra, digamos, tenés que ser, sigo, todas esas millones de moldes superpuestos para ahorrar papel, y también todo este vínculo que tiene la moda con el capitalismo, con la producción, con ahorrar tiempo, la moda entendía como sistema, no la ropa, digo, ¿no? Claro. Hay como un vínculo reclaro entre el ejército, la ropa para el ejército, y la producción en serie, o sea, no puedes separar una cosa de la otra. No hubiera habido producción en serie, creo, si no hacía falta vestida una armada. Muy probablemente. Sí. Ahora, a mí también me parece más interesante, si decís moda, se empiezan a solapar sentidos vinculados con la industria, las tendencias, la frivolidad algunas veces, ¿no? Y todas las críticas que podemos hacer a esos modelos, a esos patrones homogenizantes. Me gusta más pensar en el cuerpo vestido, ¿no? Pensar la práctica de vestir el cuerpo, y en ese sentido, la moldería, de nuevo, tiene esa doble posibilidad. Tiene el borde más homogeneizante, que también lo tiene la moda, donde es imposición de un modelo dado, pero también está el borde más diferenciador, el borde de lo propio, de lo particular, que esto lo cuenta muy bien Simmel en sus estudios de moda. Entonces, bueno, si pensamos prácticas del vestir, se puede pensar en componer otros lenguajes, en pensar otras formas de comunicar desde el cuerpo, o incluso fugar de los sentidos y de las distintas capas que les asignan y que se categorizan al cuerpo a partir del vestido, ¿no? Entonces, ¿por qué pensaba también en la moldería? Porque vos decís interfaz inversa, que no lo querés plantear, dijiste como contrapunto, pero viste que se dice mucho que la ropa es la interfaz entre la piel y el mundo, y que juega ese lugar. Y el otro día estaba leyendo un filósofo, creo que te lo comenté, Emanuel Cosia, que discute un poco esa idea, que lo anoté acá porque me parecía súper interesante, como en vez de pensar la ropa como esa interfaz, él dice que el vestido es una técnica, que es una técnica que permite transformar cualquier objeto en piel. Y eso me parecía que en tu obra, más allá de que sea diseño o no, o que sea arte o que sea performance, aparece mucho, ¿no? Como ese cuerpo transformado en nuestra propia piel, porque él lo que dice es, hay un cuerpo que es el cuerpo anatómico y otro cuerpo que es el cuerpo protésico, ¿no? Y ese cuerpo de la prótesis, que lo compone el vestido, los objetos, y el mundo material, es como un virtual, es como un doble, ¿no? Es como que el cuerpo anatómico esté completo y se tiene que constituir a partir de la ropa y de los objetos, y entonces está el cuerpo anatómico y el cuerpo ulterior, que está vestido, que se encarna en el vestido, pero ahí se diluye la idea de interfaz, se diluye totalmente. Está bueno esto que decís, porque... Me parece como novedoso pensarlo así. Sí, y aparte porque ahí podemos entrar en un terreno pantanoso total, porque también, digamos, cuando uno dice el cuerpo anatómico, yo creo que el cuerpo también es un fenómeno de intercambio. Entonces, si el cuerpo anatómico no lo ve nadie, también es como otra virtualidad. El cuerpo anatómico es un cuerpo con el que solo está prácticamente uno o una. Ok. O sea, no hay un intercambio, a menos que, no sé, tengas un millón de parejas, que también es complicado, o hay gente con la que intercambies tu cuerpo sin ropa. O que vayas a una playa nudista. Claro, o vayas a una playa nudista. Que también es particular. Acá fui a una playa nudista en Canadá hace poco, y también es como, ah, estoy en una playa nudista. No es el mito del reto, a menos que lo tengas recurtido y ya lo naturalices. Pero también hay una historia como un objeto de consumo, la playa nudista. Sí. Y esta idea de que los cuerpos sociales son siempre cuerpos vestidos, ¿no? Tal cual. Como que incluso la desnudez está reglamentada, tienen sus reglas en la playa nudista, en el desnudo artístico, en la pornografía. Como que no hay una posibilidad acá, podríamos pensar que no hay una posibilidad de cuerpo desnudo, porque el cuerpo siempre está intervenido en definitiva por la cultura, con una marca, con un tatuaje, con un perfume, ¿no? Como decía Marilyn, me voy a dormir con el Chanel No. 5. O sea, entonces, no hay una posibilidad de cuerpo desnudo, pensándolo así. Totalmente. Sí, inclusive en relación a esta frase que vos traés, cuando dice, me voy a dormir con el perfume, está más desnuda que desnuda. Digamos, como que ese agregado... ¿Cómo más desnuda que desnuda? Digamos, en ese sentido, yo creo que no hay... Yo lo pienso, en la tesis yo decía, no lo pienso como algo inverso, porque en principio lo pensaba como algo inverso, y después empecé a descubrir que había otros movimientos que no necesariamente eran inversos, pero en que entraban dentro de lo que yo llamo interfaz inversa. Digamos, como que yo lo empecé planteando como, bueno, la perspectiva renacentista vertical, es un dispositivo, una máquina, que consiste, se inventó en el renacimiento, es un modo de mirar, una manera de controlar la mirada, muy parecía al ordenador, digamos, una grilla transparente, a través de la cual podés ver, no transparente, con un mapeado de posiciones, A1, A2, B3, etcétera, donde vos transferís en una superficie similar en el papel, eso que ves ahí. Con lo cual, digamos, yo planteaba la interfaz inversa en principio, como una cuestión en donde yo me colgaba cabeza abajo, y esa perspectiva se invertía. Ok. Dado vuelta. Claro, colgando dado vuelta, esa perspectiva se invertía, pero después empecé a ver otras técnicas, operatorias, y me interesa volver a lo que decías recién de Kosia, en relación a técnica e interfase, porque a la vez también, los conceptos son sumamente volátiles, y hay mucha gente que define interfaz como tecnología, o sea, no hay tanta diferencia, en la idea del vestido como técnica, digamos. Claro, yo creo que es interesante pensarlo de las dos maneras, se lo puede pensar como técnica, y también se lo puede pensar como interfaz. O sea, digamos, no sé, yo ahora estoy laburando puntualmente con el pensamiento de Carlos Scolari, libro que se llama Teoría de la Interfaz, y él propone una definición mega amplia de la interfaz, que es una superficie de contacto, la ropa podría serlo, es un lugar de encuentro, la ropa podría serlo, y una compu también. Claro. O un sistema educativo podría ser una interfaz. De hecho, digamos, como que él plantea el concepto que a mí me parece súper interesante, de interfaz epistemológica, una manera de construir, cómo te plugueás al mundo. A nivel social, no es una cosa que yo decida cómo. Pero en ese sentido me parece súper interesante, también la tensión entre distintos tipos de moldes. Me interesa esto que salgaste del molde, porque el molde de indumentaria tiene una cosa para mí reinteresante, que es bidimensional para construir algo 3D. En cambio el molde cerámico es de movida 3D. Entonces ahí hay como un salto más, como entre de escala y de dimensión en la ropa, porque se construye un volumen que es el cuerpo. O sea, mi cuerpo no existe por fuera del molde indumentario. No. Así, existe esto que le decimos cuerpo biológico, pero cuerpo creo que siempre cuerpo vestido. Sí. No, el cuerpo humano, humane, es básicamente, no es algo con lo que yo acuerde, le digo que sea así, me parece. No, 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 pero son perspectivas. Y también en esa línea aparece la idea de lo real y la apariencia. Ajá. Donde el vestir muchas veces viene a mostrar algo que no es, o viene a enmascarar, la idea de la mascarada, enmascarada, y lo llevo a la máscara. Exacto, exacto. Las imágenes en el video. Obviamente dije, bueno, Bastín, ¿no? La máscara, como esa posibilidad de invertir las jerarquías, de subvertir las normas, de esa máscara que permite un cierto grado de libertad, que libera la identidad y permite asumir una identidad nueva, que es tope, que parece que oculta, pero en realidad abre a algo más fluido, intercambiable, tal vez. Digamos, la máscara que no solo oculta, sino que también revela. Y te quería preguntar, ¿qué ocultan y qué revelan esas máscaras que vos haces? Mirá, yo creo que, o sea, está buenísima la pregunta, porque yo creo que interfaz inversa es la máscara. La máscara es antes del molde para mí. Temporalmente. Si el tiempo fuera lineal, hubo primero una máscara, y después, o sea, a partir de la cristalización de esa máscara se forma el molde. Es una teoría que estoy enhebrando en este mismo momento, o sea, que tomarlo con mil pinzas, pero, de alguna manera, yo parto un poco de este gesto como, primero, que no sé tampoco si es el primero, no es una cuestión de juicio de valor, pero yo encaro la máscara como algo que al unísono, oculta y revela. No es que oculta o revela. Digamos, sino que, como la ropa, cuando oculta el cuerpo desnudo, pero construye un cuerpo que antes no había. No es que hace alternativamente una cosa o la otra. Lo que pasa es que creo que estamos tan insertos e insertas en un sistema binario que es muy difícil pensar que algo puede ser dos cosas distintas a la vez. El otro día discutía con un ingeniero de acá, que estoy laburando en cosas de electrónica, y le decía, fundamentame porque algo no puede ser uno y cero simultáneamente. Y hay maneras de fundamentar que no puede ser, pero también obviamente está implícito el cero en el uno y viceversa. ¿Y logró hacer la fundamentación? Se enojó un poco porque me dice que yo trabajo de una manera como risomática, que no, que todo puede ser, que también es verdad. Digo, no es que yo sigo el método de cartesiano y te demuestro por esa vía. No. No, es más de Les que de cartes. Claro, pero por ejemplo el otro día tuve algo a estrenar total y me reinteresa lo que pensás. En la maestría muchas veces me decían que era demasiado arbóreo y que tenía que podar, cortar, hacer, porque me iba por las ramas. Y empecé a leer, ¿cómo se llama el libro de Deleuze Guattari? ¿Capitalismo y esquizofrenia? No, no, el que es introducción, no sé cuánto entre paréntesis, introducción. Ay, lo devolví ayer a la biblioteca. Rizoma. Es un librito. Ah, Rizoma. Sí. Rizoma. Y ellos plantean una oposición entre lo arbóreo, que está vinculado con lo lineal, ¿no? Como lo que sea, a lo sumo se abren dos. Y esa es la estructura, digamos, de la modernidad y la humana habitual. Y después está la rizomática, que es red, que todo el tiempo se puede multiplicar, bifurcar, volver a unirse, no sé cuánto. Y a mí nunca me cerró eso. ¿Qué? ¿Lo del rizoma? No me cerró que fueran excluyentes. Sí, me resierra la idea de rizoma. Lo que no me cierra es que sean sí o sí excluyentes. Entonces me puse remanija con eso, hasta que encontré a un tipo que se llama Vasaya, que escribió una historia de la tecnología, y al cual llegué también a través de Escolarid y de Andrés Rodríguez. Y el tipo hace un planteo súper interesante y dice, el árbol tradicional es verdad que es lineal. Y es el árbol de la evolución, con todas las críticas que se le puedan hacer a la evolución. Pero es el árbol que se abre en dos. Entonces de un lado sale el humano, del otro lado siguen los monos. Es ese árbol. Pero después hay otro árbol más extraño, al cual él llama árbol artefactual, que es un árbol en el cual las ramas vuelven a tejerse, muy parecido a la imagen de un rizoma. Todo lo que encarna las dos posibilidades. No es que lo arbóreo deja de lado. Y lo usa para explicar, de alguna manera, la confluencia o la genealogía de tecnologías, donde vos, no sé, en un Walkman de los ochentos, vos tenías, no sé, cuando se inventaron los primeros walkie-talkies para la guerra, lo importante era que fueran portátiles. En esa rama vos podías seguir, en los ochenta apareció el Walkman, y obviamente el Walkman está vinculado con esos aparatitos. Y más adelante el teléfono celular también está vinculado con esos. O sea, se entiende como que se va armando un tejido que no son ramas que se abren y sigue otra cosa, sino que se abre, se vuelve. Entonces estoy chocho porque ayer descubrí que ya tenía el aliado para fundamentar. Para defender tu idea. No, es súper interesante. No lo conozco. Pero es interesante pensar que no son dos opciones fluyentes, ¿no? O no caer de nuevo en ese binarismo también. Claro. Eso me parecía interesante. Como pensar, en general, volviendo a esto, a la máscara, ¿no? Que era la pregunta. Yo no creo que la máscara oculte o revele, sino que hace las dos cosas. Eso es lo más complicado de la vida. En realidad. De todo. Que nada pasa de una manera. Porque si no, sería más fácil. ¿Qué sé yo? No sé si más fácil. Bueno. No. También el sentido lo vamos construyendo, ¿no? Claro. Mirando hacia el pasado, digamos. Esa idea de la identidad como una construcción que se relata. Tal cual. Me parece que acá la identidad queda como... Me parece la potencia que tiene la idea y la imagen de las máscaras que vos traés, las imágenes. Es como que se suspende ese acto de identidad en un sentido de fijarla en un lugar estanco, delimitado, que quede cristalizada, ¿no? Como que la máscara, al contrario. Todo el tiempo está como... En ese sentido, sí que está como... Me parece que está como atentando justamente contra eso. Sí, yo la tomo desde ese lugar, tal cual, ¿no? O sea, y en ese sentido yo un poco también defiendo la máscara y hablo también de la careta. Bueno, la careta sí es algo que te pones para una fiesta de disfraces para que no te reconozcan. Claro. Pero eso no es una máscara. No, eso está vinculado con el disfraz. Claro, está vinculado. Es con lo mismo que el vestuario, no es disfraz. Claro. O sea, andá a decirle a un vestuarista a una vestuarista que está haciendo disfraces. Nos matan. Claro, te matan. Y escúchame, ahí atrás estoy viendo la cinta de VHS. Y alguna vez me dijiste como que conectan lo textil, la parte textil con el arte, ¿no? Porque pensaba ahí la idea de la trama, de lo colectivo. Y esto de, perdón que vuelva a las contraposiciones, pero estamos acostumbradas a pensar en esos términos. Entonces, lo que veo interesante en tu obra es que todo el tiempo está tratando de salir, de saltear, de abrir esos binarismos. Porque yo pensaba, la trama, vos dijiste recién, une esos hilos del tejido. Pero la trama también tiene un revés y un derecho. De hecho, a mí me encanta que, viste que en la alta costura se dice que la trama tiene que ser tan bella como... El revés de la trama tiene que ser tan bello como el derecho. Me parece una idea encantadora, ¿no? Para pensar porque generalmente queda como que el derecho es lo que tiene que estar bien. Y bueno, el revés, qué sé yo, se esconde, se oculta, no se ve, entonces no nos interesa tanto. Pero esta idea de... ¿Por qué lo traigo? Porque está de nuevo la idea de lo inverso. Entonces, esa trama que tiene ese derecho, que generalmente se muestra, y un revés que se oculta acá también se da vuelta. ¿No? No sé, me parecía como que... Porque, y aparte, ahí atrás tuyo están las imágenes, ¿no? Que también hay una forma muy inclasificable en esas cintas. Sí. Sí, hay algo para mí súper interesante. El VHS es como materia clave. O sea, tiene las características de la arcilla, que sería como mi primera materia, la podés modelar. Pero a la vez también tiene... Es un hilo. Es una cinta, en realidad no es un hilo, pero se puede transformar en hilo si lo estirás. Acá estoy haciendo unas residencias, se llama la residencia de las máquinas de visión, donde nos juntamos a ver cómo se nos entrena a través de las máquinas de visión. Que en un principio yo trabajaba en las máquinas de visión el sistema VHS, Video Home System. El nombre es tremendo. ¿Cómo tenés que mirar video en tu casa? Claro. ¿Cómo mirás ficción en tu casa, o documental, o lo que sea? ¿Cómo te conectás con lo audiovisual en tu casa? Bueno, con este sistema, que es magnético, y que está hecho a base de un derivado del petróleo. Hace poco... Bueno, acá hay un montón de cosas disponibles, y pude tener videocaseteras. Bueno, tengo una videocámara acá, que la voy a mostrar, porque es como... Impresionante. Sí. Y a su vez es algo muy sensorial. Cuando vos prendés la cámara, hay una sumatoria de ruidos ahí adentro. O cuando pones un videocassete en una reproductora de videocassete, sentís las arandelas moviéndose, los carreteles. Y a su vez, porque básicamente el VHS también es el carretel, que es como la unidad mínima del hilo. Es como si tengo una especie de obsesión con los datos continuos y los datos discretos. Hablábamos un poco de eso con Andrés, ¿no? Y el carretel es como el dato discreto de lo textil. Todas unidades iguales que vos podés combinar, y con eso armás el textil. O sea, sin hacer comparaciones facilistas, es como una especie del pixel de la pantalla digital. Pero antes de irme tanto por las ramas, que tienen razón que se ve a lo coreo... No, me encanta, me encanta lo que estás diciendo. Vuelvo al VHS. Para mí el VHS tiene que ver con un tiempo y un espacio concreto, que son los ochentas, y que tiene que ver con la idea de una cosa que yo llamo la estafa de la forma. De lo cual no hablo en la tesis, porque es polémico y porque creo que va a ser para más adelante, pero tiene que ver con que cuando vos cortás una forma, esa forma automáticamente se vuelve hegemónica. Si la manera de mirar video en tu casa es el VHS, todas las otras maneras tienen que morir. El Super 8... O sea, todos los otros formatos tienen que caer. La forma hegemónica es el VHS. Y a lo que se le va a poner energía y recursos es a ese sistema. Hasta que deje de serlo. Obviamente después cayó. Entonces, en ese sentido, yo creo que el VHS tiene muchas cosas que lo que te decía, resume un poco lo textil, resume la idea del petróleo, a mí me obsesionan los fósiles, todo lo que queda como huella, y tiene que ver con esto de pensar qué va a quedar de nosotros. Bueno, el VHS va a durar un montón más que nosotros. A la vez con Erfan Shafi, que es este chico que decía, ingeniero, que me cuestiona lo de por qué uno y cero a la vez no puede ser. Hacemos un encuentro que para mí es como la papa. En este momento nos juntamos a reparar electrónica y mientras charlamos de electrónica, y llegamos a delirios del estilo que para mí son bastante fundamentales, como decir que el VHS es el jugo de las máquinas. Así como para él, eso para mí, él propone que la arena es la carne de los circuitos. Con lo que imprimís los circuitos, sin sílice no tendrías circuitos. ¿Cuál sería lo clave que no podés no tener? Sí, la materialidad, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido también lo que tiene que... Por otro lado está la cuestión de las imágenes, que no es menor. En esas cintas hay un montón de imágenes. Un montón de imágenes. Y en ese sentido también, cuando empecé a consumir VHS, que era chico, la venta del sistema en gran parte tenía que ver con que era la democratización del cine. Porque ya no tenías que pagar una entrada, lo podías ver en tu casa cuando querías, te podías comer una pizza mientras veías la película y te juntabas con tus compañeros. Yo recuerdo la primera película que vi fue, no sé, tipo Viernes 13 o Noche de Bruja, siempre tenemos la duda con mis amigos de la secundaria. Pero tiene que ver con lo americano también. Como con una ficha tremenda de lo norteamericano. Entra todo junto con el cassette. Como una máquina de mirar. La cultura de masas. Sí. La cultura de masas. Y también vos hablabas de las imágenes que quedan en el VHS, y son las imágenes de la última generación pre-internet. Claro. Y eso también es muy fuerte, porque además el petróleo, asociado a los modos de producción fabriles, analógicos, entonces, bueno, es como un objeto que también tiene toda esa otra carga, ¿no? Y porta todo eso, el objeto que porta toda esa información de una cultura. Exacto. Es una cultura que tendía al homogéneo, a esos grandes públicos donde se buscaba el llamado hombre medio universal para que más personas puedan consumir lo mismo, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, ahí ese hombre que sale, ese hombre cinta, es como, parece ser como el testimonio de una especie de zombie de ese modo social. Tal cual. Sí, hay algo también de eso, del imaginario, no sé, para mí hay cosas súper interesantes, como por ejemplo, cuando hablamos de molde, uno podría pensar una película como molde, de molde de la mirada, por ejemplo, una película como Tiburón en los años 70 construyó un miedo que sin la película no hubiera existido nunca, que la gente tenga miedo de meterse al agua. Total. Una máquina más efectiva que eso, y aparte lo que tiene también de interesante, no sé si es interesante la palabra, pero lo que a mí me llama mucho la atención es que es algo medio casual, no hubo un plan para que eso pase. Ah, no, claro. No hay algo orquestado de decir, vamos a meterle en la cabeza a la gente que tenga miedo, yo me acuerdo también que un juego cuando éramos chicos era meternos al mar de noche para tener miedo, es como que estás actuando como el negativo de ese molde que es la película. Claro. Tu cuerpo queda como negativizado en un punto. Sí. Y también hay algo súper... Y el Walkman en esa época lo que te permitía también por primera vez, y era muy loco percibir eso, era musicalizar tu vida, ir por la calle musicalizando una caminata o lo que estabas haciendo, era como tu propia banda de sonido. Totalmente. El aspecto es muy fuerte, está súper, bueno, naturalizado, qué sé yo, pero es como la banda de sonido, ¿no? Llevar la banda de sonido y también lo pensaba como una película, pero también como un videoclip, ¿no? Para irnos también a esa época. Sí, absolutamente videoclip también, porque en algún punto, digamos, yo creo que de alguna manera esos tiempos se van acortando y esas unidades de sentido se vuelven menores, el videoclip es mucho menor, pero si hoy pensás en un video de Instagram es mucho menor aún que el videoclip. Total. Siempre con amigas artistas decimos, viste que te piden, no sé, manifiesto en 200 caracteres, va a llegar un día en el que va a ser manifiesto en un carácter. Y vas a poner el icono. Claro, que vos tengas que sintetizar todo algo. Entonces, también, por otro lado, lo que me pasaba cuando yo empecé a usar la cinta, la empecé a usar como ropa, en realidad, porque yo me colgaba cabeza abajo y no quería estar desnudo, pero tampoco quería estar vestido. Y yo empecé a usar la cinta para ponérmela en el cuerpo para no estar desnudo. Pero a la vez, cuando empecé, tenía una función re práctica, ¿no? Bartes, objeto, signo, total, taparme. Total. Pero, por otro lado, cuando estaba colgado cabeza abajo, un cráneo de jabalí gigante que me habían dado de una marca de ropa para una intervención, esas cosas chinas, maní, arroz que salió, más que tenías que hacer de cuenta que hacías algo. Una cosa siniestra. Cuando me colgaba de esa manera con la cinta, cuando empecé a ver registro de esa acción, parecía que me estaba saliendo un líquido negro del cuerpo. Claro. Sí, el petróleo. Exacto, el petróleo, y empecé a trabajar también con la idea de lo amorfo. Siempre tuve problemas, obviamente problemas con la autoridad, pero eso desde ya. Bueno, ahora que decís eso, el problema con la autoridad me lleva a otra cuestión que pensé que atraviesa tu obra, que es la cuestión del punk. Ajá, buenísimo eso que dijiste el otro día. Me parece como, hay algo de la ética punk, pero, bueno, la ética del aslo tú mismo, ¿no? pero, de la autogestión, donde aparece la precariedad de los materiales, porque el cuerpo, ese cuerpo encintado es también el cuerpo del desecho, es desecho, es residuo, es resto, y como en ese, pero, para componer otra genealogía del punk, que es una genealogía donde el origen, si es que se puede hallar un origen, no es el Reino Unido o Estados Unidos, sino América Latina. Total. Porque América Latina es punk antes del punk. El nacimiento es punk. O sea, es como, claro, pensando en esa ética del aslo tú mismo, de la autogestión, de cómo se van resignificando los desechos, cómo se van reapropiando para hacer música, para hacer arte, para la propia vida, me parecía súper interesante, ¿no? Como, bueno, esos materiales descartados por la sociedad, por el consumo de masas, se resignifican en América Latina, como las perlas en el barro, como decían los punks, pero mucho antes de los 70. O sea, es como, súper interesante construir ese otro árbol, digamos, ¿no? Sí, total, y a su vez, o sea, es como árbol red también, ¿no? Porque, y es árbol a la vez, porque hay algo clave del VHS, es que yo al material llego porque hago colectas y la gente me da sus archivos. Entonces, cuando yo me empecé a meter, que después de la, o sea, cuando me descolgaba de esa posición colgado, una manera de terminar la perfo era desaparecer en esa, era genial, me saltaba, y cabía tanto VHS que desaparecía y terminaba. Pero era como volver al barro también, pero un barro podrido. O sea, había, hay algo que yo conecto con lo latinoamericano, pero lo latinoamericano no idílico. Cuando yo empecé a hacer estas, estas performances y vuelvo un cachito a la máscara, para mí la máscara es algo que cubre todo el cuerpo, no es algo que te pones en la cara. O sea, cuando yo me unto el cuerpo con barro, eso para mí es una máscara, un ritual, digamos, pero es una máscara básicamente que me transforma, pero volviendo a lo latinoamericano, entre mil comillas, porque ahora le estoy diciendo americano simplemente en el escrito. Ay, pero americano no me gusta porque queda asociado a Norteamérica. Viste que en Norteamérica dicen lo americano hablando de ellos nada más. Pero estamos, tenemos que ser repansi. Es algo que me molesta muchísimo. Pero le tenemos que arrancar la palabra, yo acá vine para eso. Me encanta. ¿Sabés qué? Te quería preguntar porque esto que decís tiene que ver con vos en la instalación Mitze es que hablas de apología del resto. Esa idea te la voy a súper tomar prestada porque me encanta la idea de la apología del resto en esta clave. Pero no desde una mirada, está bueno lo que decís, porque no desde la mirada exotizante sobre América Latina que muchas veces se tiene desde Europa, desde Estados Unidos, esa mirada exotizante que bueno, reduce a ciertos aspectos de lo latinoamericano y diga el arte y qué sé yo. Pero el resto, contá la voz mejor, me gusta mucho esta idea. La idea era como pensar cuando yo hablo de lo latinoamericano lo asocio con lo amorfo. Trabajo bastante en línea con la idea, con cosas que propone Rodolfo Cush, aún antes de haberlo leído y yo llegué a Cush porque hubo gente como Claudio Hongaro que veía lo que yo hacía y decía pero eso lo leíste en Cush, no, lo hago porque lo hago, pero bueno, si Cush lo decía es bárbaro, lo leo y sí, está en línea con lo que estoy haciendo y tiene cosas mucho más interesantes que expanden también lo que estoy haciendo por cancherear. Pero en ese sentido cuando yo me empecé a antar el cuerpo con barro para hacer instalaciones en el DELP y qué sé yo, lo que descubrí era que el barro tenía olor a nafta. Ese es nuestro americano hoy. No es un americano idílico que nos ponemos barro y qué sé yo, no, es que está todo en ese sentido, volviendo a la pregunta, es decir, bueno, yo no trabajo con el resto porque no me queda más remedio, yo elijo trabajar con el resto porque no, en un contexto de Buenos Aires, principio del siglo XXI, yo no voy a comprar materiales, voy a hacer mis propios materiales, porque quiero también sacar al dinero de la ecuación y eso para mí tiene que ver con la apología del resto, es no decir, más allá que después tenga una implicancia que vos podés decir, uy, recicla el VHS, que igual a la escala que reciclo VHS es lo mismo que nada con la cantidad de VHS que se tiró en el mundo que yo recicle, ahora por ejemplo acá hice un convenio con el repositorio audiovisual de la universidad y me donaron 100 VHS, pero imagínate que el repositorio debe tener 5.000 y en algún momento los van a tirar porque ya los digitalizaron 100 y me los dieron y eso también tiene que ver con que cuando yo me meto en esa materia estoy flotando entre todas esas imágenes, ahora hicimos unos talleres que estuvieron buenísimos con esas 100 películas que me dieron, no vimos las 100 obviamente, pero empezamos a ver algunas y eran todas películas de los 50 y lo digo en relación a apología al resto, todo ese resto de películas norteamericanas, norteamericanas de la década del 50 son todas iguales, en todas hay un marinero besando a una rubia, en todas hay una escena de baile, en todas hay alguien medio tonto y en todas hay alguien medio malo y se entiende, digamos, volviendo al principio a los moldes, ¿qué te pasa si vos? Y porque es la estandarización de la industria cultural también, y los tiempos, sí. Total, entonces si vos vas todos los sábados al cine y durante toda tu vida ves esas películas probablemente termines pensando que siempre un marinero besa a una chica rubia en algún momento del transcurso de la vida, tiene que pasar eso, es como tiburón, digamos, en algún momento en el martes está la posibilidad, digamos, pero está, lo interesante, a mí me parece un flash esa frase, la vida imita al arte, y yo no sé si lo imita al arte, pero está claro que hay un diálogo, hay mínimo. y en ese sentido para mí también volviendo a las tecnologías es súper interesante cuando vos cargas esa cámara que recién me la puse acá, esa cámara está modificando tu cuerpo en ese mismo momento que vos la agarrás, no es que vos usás la cámara, sí, vos pensás que usás la cámara, pero la cámara también está modelándote el cuerpo, porque no, no, vos no estás hecho para mirar, para llevar cámaras. Claro. Viste, ahí, eso es un poco, a ver, para tensionar la idea de que el objeto analógico, que vos dominás al objeto analógico y que el objeto, cuando se hablaba del objeto interactivo y podríamos decir objeto digital, que establece un diálogo, ¿no? Hay como toda una lectura que dice, bueno, el objeto analógico era la herramienta o el objeto que el ser humano ponía a su disposición y la dominaba. Ahora, el objeto dialógico es ese que establece una relación, ¿no? Que te pregunta, querés guardar esto en la computadora o que te lava ropas, que te saluda cuando lo prendés, que siempre tienen un plus prestacional, hay un montón de funciones que no se sabe bien para qué están, porque van mucho más allá del lavado de ropa, como una característica de estos nuevos objetos. Ahora, eso que decís de la cámara es como que nos lleva a pensar que siempre está ese diálogo con el objeto, ¿no? desde el martillo, desde el primer hueso, ¿viste? No sé, 2001, dice el espacio cuando el mono agarra el hueso y se da cuenta que con eso puede matar a otro mono, ahí ya el hueso le está diciendo que hacerlo, estoy haciendo re burdo, obviamente no es así, pero cuando se produce ese encastre perfecto entre la mano y la herramienta, la herramienta ya empieza a manejar la mano. Aunque nosotros creemos que, o sea, también volviendo a esto, es reinteresante esto que propones de lo analógico lo digital, porque creo que el VHS es uno de los últimos especímenes analógicos, y a la vez no es casual, o sea, no sé si eso no es casual, pero a mí me resulta muy atractivo pensar que son cajitas negras, y antes de lo digital nosotros podíamos saber qué pasaba dentro de las cajas negras, ¿no? Uno puede saber qué pasa dentro de un cassette, hay, no sé, cinta puesta de determinada manera que corre cuando la pones en algo que también es muy parecido a un molde, o sea, la relación que se da entre un cassette de video y el reproductor de cassette es muy similar a la que se da entre un molde cerámico y la pasta. Una cosa encaja en la otra y al encajar produce algo que si no no existiría. Entonces, en ese sentido, cuando yo propongo estos talleres colectivos, yo invito a abrir las cajas negras, a ver qué nos pasa. Es re linda esa imagen. A mí me pasó investigando sobre los 80, que no había en Buenos Aires un archivo de la contracultura, sino que el archivo lo fuimos conformando a medida que hacíamos la investigación con Gisela Laburo. Lo que nos pasó, bueno, encontramos VHS que queríamos digitalizarlos, ¿no? Y había muchos que tenían hongos. Sí, total. Entonces, ese hongo en la cinta deformaba, intervenía la imagen y generaba otro tipo de visualidad súper diferente a la original. Entonces, nosotras súper preocupadas por limpiar, ver cómo lo... Viste, nada, nos agarra la cosa de archivos de historiadoras de, bueno, no, esto hay que rescatarlo porque el testimonio, porque la historia, la memoria, eso, esa, esa. Y uno de los artistas, Horacio Debit, que tenía mucho video, que, bueno, fue uno de los fundadores del Paracultural, me dijo, no, no, pero no, 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 no limpien, no hagan nada, dejen el hongo y que la imagen se vea así. Claro. Como no, no, no lo intervengas, dejalo que eso fue lo que le pasó a la cinta y está buenísimo. Lo que pasa es que, bueno, nosotros veíamos la imagen y no se entendía nada. Claro. Entonces, queríamos ver lo que pasaba en el video. Pero esa idea de él nos interesó mucho para pensar también cómo se hace la historia, ¿no? Por ahí me voy de tema, pero tiene que ver con esto que traes de la caja negra. Sí, totalmente. Acá, de hecho, algunas cosas tenían un poquito de hongos y yo también en la maestría trabajamos con organismos vivos y con hongos, entonces se me mezclaba todo y el hongo era algo que yo tenía que seguir haciendo que creciera, ¿no? Estirparlo para ver lo que había detrás. Porque aparte también la pregunta que un poco empezó o estaba al principio del trabajo con VHS tenía que ver con dónde van las imágenes cuando los soportes caducan. Preguntas completamente inútiles porque no tenés respuesta. ¿Dónde van las imágenes? O sea, también yo creo que ese es el motor. Yo trabajo un montón, aparte de en red, con un montón de gente como los artistas de la gran paternal. De hecho, Apología del Resto para mí es muy importante cuando alguien recorta lo que yo digo porque ahí lo empiezo a ver como algo interesante. Por ejemplo, Apología del Resto es un concepto que Alejo Arcuchin lo rescató, después Gustavo Brussone me dijo esto tenés que laburarlo. Y era una parte del texto de Mitz en realidad, Apología del Resto. ¿Qué es esto? ¿Joyería caníbal o Apología del Resto? Porque si es joyería caníbal, bueno, es un tipo de joyería, pero si es Apología del Resto para mí no va solamente al hueso con encaje y piedras medio truchas de once, que ahí también tengo, yo, bueno, fui alumno de Delof en la facultad, digo, que tampoco me puedo hacer que no me doy cuenta, o sea, si veo la obra de Delof, digo, él hacía Apología del Resto, no he salgado solo yo. Claro, los genios pobres. Claro, tal cual, o sea, de eso, o de Apilleta y Tordoneses, yo me acuerdo, no sé, las primeras veces que los vi en el cemento que les tiraban botellazos y ellos actuaban ahí con todas sus cosas de feria americana, del cotolengo, ni siquiera de feria. Y, digamos, había una... Del cotolengo. Claro, cotolengo total. Entonces, hay un vestido... perdón, perdón. No, no, digo, como que yo también me reconozco en esa tradición. Ahora hace poco está circulando una película, un documental del Paracultural y yo era como un ñoño de colegio secundario tercer año y un día con una amiga fuimos al Paracultural y Urda Picheta hizo su monólogo de la luna que se terminaba comiendo un pelete de jamón y queso y terminaba diciendo yo ahora quiero agarcharme un mortal. Yo 16 años y se me sentó arriba y me metía las tetas de alpiste en la boca. Digamos, como que no es que eso te pasa desapercibido. No, por eso me interesaba empezar a hacer este recorrido desde los 90, esos primeros 90, ¿no? porque claramente hay como muchas continuidades, podríamos decir ciertas obsesiones también que se repiten en toda la obra, no importa si es el soporte textil o si es ese cuerpo lleno de cintas que es un cuerpo de la performance, no importa el nombre que le podemos poner también a la disciplina o a la expresión, pero está esa continuidad y me interesa mucho ver cómo la vas desarrollando. Yo lo estoy definiendo como que dentro de la interfaz inversa, si lo tengo que definir porque tengo que hacer lo que hablábamos de una tesis que tiene que tener determinadas características y qué sé yo, yo defino que la apología y el resto es mi metodología de trabajo con todo, porque ahora lo que estamos viendo a través de mío son imágenes de mi propio cuerpo, de análisis y de tomografías que yo después la meto en archivos de programación y hago ahora videos interactivos y filtros de Instagram, pero también yo pienso los registros del cuerpo como restos y después hago una apología de eso que quedó, que en un momento fue útil para llevárselo al médico, pero que después se transforma en imagen, vaya es imagen, ¿no? Como siempre fue imagen. Es diagnóstico por imágenes. Claro, es diagnóstico por imágenes, entonces en ese sentido yo pienso, ahora lo que estoy haciendo en esa, que hoy íbamos a hacerlo desde ahí, pero al final lo hicimos la semana pasada con Andrés, estoy laburando con una super compu que puedo cargarle una cantidad infernal de videos a una pantalla de nueve monitores por tres de alto y puedo hacer que todos esos procesos estén juntos. Aún así, o sea, todos son restos, lo que quedó de procesos, de esto, de lo otro, aún así nunca está toda la obra ahí. Nunca va a estar toda la, o sea, como que también esta cosa de que hay lo que decíamos al principio, como que siempre hay un corte, el dispositivo también corte, de lo que se encargan en general los dispositivos. Y tiene que ver con también esa idea de recortar en la tesis, de afinar la pregunta, ¿no? Como esas metodologías cuando, bueno, construilo, recortalo, específico. Sí, total. Sí, lo que pasa es que también si no, ya pensando en la tesis, si no se vuelve como inabarcable en un punto. entonces, las tesis son como momentos que muestran un estado de la investigación que sigue abierta, que sigue un proceso, ¿no? Como que la tesis cristaliza un momento de, bueno, de cierta investigación, de ciertas preguntas, después se puede continuar, por supuesto, ¿no? Y complejizar. Sí, totalmente. En ese, o sea, sí, y también, en algún punto, no sé, recién hablábamos, cuando agarrás el, cuando agarramos el primer hueso para usarlo de herramienta, yo creo que una de las pocas cosas que sabemos hacerles humanes es modelar, darle forma o intentar darle forma a cosas. Me gusta, me gusta pensar y me gusta modelar también el propio cuerpo en términos de las políticas de la pose, por ejemplo, ¿no? Claro. El modelaje de una política del cuerpo vestido que tiene que ver con la pose, con la presentación de sí mismo en el espacio, en relación con los otros. Total. Está buena esa idea. Y con la mirada de los otros, un poco lo que traías vos el otro día, yo nunca me acerqué mucho, pero me dan ganas también, o me parece interesante la idea de esto de bailar haciendo poses. Porque es el espíritu del tiempo, o sea, cortar en tu mejor pose, darle eso a la mirada, ¿no? Cuando te caíste, cuando no sé, estás parado normal, es hacer como el corte ese a propósito, como si ya hubiera una cámara. Uno de los ejercicios que hice acá fue re ñoño, me iba al microcine del repositorio este que me donó las películas y miraba la misma película en Blu-ray, en VHS y en DVD y no sé, no es la misma película. No. Para nada, aparte. No es que es parecida, pero no, porque una la podés ver en microcine, la otra la tenés que ver en tele porque es VHS, o sea, porque hay una serie de cuestiones, pero más allá de que las pudieras ver todas en el mismo formato, en el mismo tamaño, lo que fuera, igual serían distintas por la textura, por un montón de cosas. Una de las películas que vi, que no la había visto nunca, fue Sunset Boulevard de Billy Wilder, que termina con la protagonista, que bueno, no importa toda la historia, pero la vienen a arrestar y hay un montón de cámaras de periodistas y Capturel Fotograma es como casi la carátula de la tesis que dice al final de todo solo estamos nosotros y las cámaras. Sí. Y ahora más, porque ahora el teléfono es la cámara todo el tiempo. Todo el tiempo. Y eso modela también las formas, aunque la cámara no esté encendida. Incluso, bueno, es interesante si vos ves las poses en las fotografías de las distintas épocas, cómo se ubica el cuerpo y el gesto en relación a la cámara. También vos podés, observando eso, armar como una historia de esos modos de construir la presencia, la apariencia, o sea, hay que sonreír o no, o dónde se ubica el hombre y la mujer. El otro día... Digamos, porque se habla de lo que se hace en Instagram a veces, que todo el mundo pone el besito, la carita, y qué sé yo, pero siempre hubo pose. Obvio, claro. Hay dos cosas, hay un video circulando hace un tiempo con Instagram que hay una chica oriental modelo que tiene una velocidad para posar que hace como 50.000 poses por segundo, entonces siempre que te hacen... Siempre está en una pose, es genial, es como la máquina de posar. Después lo busco y te lo paso, es como un personaje porque es la persona que más rápido posa en el universo. Pero es toda una máquina de posar. Y por otro lado también una dimensión que a mí me parece interesante, que en realidad son dos, una frase, algo que dice Kusikanki, que dice, las modas pasan pero el colonialismo queda. porque también las modas tienen esa capacidad. Está todo bien y es interesante, pero hablamos de moda y qué sé yo y mientras tanto las cosas siguen bastante igual al nacimiento del extractivismo. Sí. En un punto. Entonces es interesante cómo funciona esa máquina de novedad, de pensar que las cosas cambian y en realidad no sé si cambian tanto. O cuánto cambia. Sí, hay cosas que cambian. Con respecto a esto de las cajas negras, yo me acuerdo que un tío mío desarmaba el auto y lo volví a armar. Hoy nadie puede armar un teléfono y desarmarlo. Solo mi amigo ingeniero me dijo que puede pero no lo vi. Yo le creo. pero se entiende como que también está tan diversificada la construcción de tecnología que no depende de una sola persona. No, y además están las cosas están fabricadas para no durar. Claro. La esencia programada. Entonces, por más que tal vez vos quieras arreglar o sepas cómo arreglar, no se puede porque no está el repuesto, porque no entra más la pieza, porque se discontinuó tal cosa o tal otra y tenés que volver a comprar, ¿no? Exacto. El otro día volví, o sea, con esto de las modas me hablaron de una moda que yo no sabía que existía, pero que parece que es re popular que se llama la moda old money. ¿Old? ¿Cómo? Como dinero viejo, old money. Ah, que son, o sea, haces old money si tenés siete generaciones de familia millonaria, o sea que es muy poca la gente. Y hay una moda que se llama así, old money, que es una moda reciome aparte, como de pantalones khaki, con un suetercito beige atado, pero que es una tendencia tremenda ahora en TikTok de gente que pone todo numeral old money, fashion, porque claro, una fantasía es vestirse old money para enganchar a alguien old money. Claro. Es como un método, la moda y la subsistencia de la mano, ¿no? Como de... Lo que pasa que no los vi, no vi esas imágenes, no los vi los videos, pero probablemente si hay un, si hay una impostura, digamos, si hay una, si hay alguien queriendo ser o vestir algo que no es, que si no es old money, seguramente debe haber forma, el que sí lo es va a tener forma de detectarlo, porque la distinción social opera así. O sea, no es fácil engañar, por más que vistas lo que vistas, hay marcas que tienen que ver con los hábitos de clase, con el lenguaje, con el modo de mover el cuerpo, de hablar, de sentarse, que van más allá de las prendas, que te ubican, y también ahí son importantes los sentidos, ¿no? Son centrales los sentidos. Y las percepciones que tienen que ver con cosas que generalmente no se tematizan mucho, pero que están, el olor, ¿no? Como, hay, el olor genera barreras sociales, genera, delimita espacios sociales, ¿no? Y en ese sentido, aunque estés vestido, con lo que estés vestido, hay alguna forma en que tu percepción va a poder identificar ese hábitus de clase, ¿no? Sí, totalmente. Y que no es algo ni siquiera consciente, no es que la persona va por el mundo diciendo, ay, a ver, de qué clase es este o aquella, sino que opera como algo incorporado también. Total. Bueno, viste una palabra clave en relación a la interfaz inversa, a mí lo que me interesa es como tratar de sacarle la ficha a todas esas matrices que ya tenemos incorporadas, que ya están en el cuerpo, o sea, la perspectiva renacentista, vos no te la podés, o sea, andás a sacártela. No, porque te forma una manera de percibir todo. Bueno, en la película Parásitos hay una escena que es terrible, no sé si la viste. Sí. Donde está el chofer abajo de un sillón extendido con la hija y está el dueño de casa que es millonario sentado en el sillón hablando con la mujer y empieza a sentir el olor del chofer que es de clase baja, muy, muy baja. Además, en esa película es interesante que el plano siempre que muestra la clase baja está como por debajo, de hecho, ellos viven en una casa que está debajo de su suelo, ¿no? Eso también a nivel espacial es interesante, pero empieza a decir que hay un olor que a él no le falta el respeto, dice, pero que el olor le falta el respeto cuando van en el auto. Esa escena es dramática, yo cada vez que la veo me amargo, pero es muy elocuente también para pensar estos modos de clasificación de los cuerpos en el espacio que tienen que ver con la percepción y con el cuerpo vestido y con el cuerpo perfumado, ¿no? O no perfumado, no en el sentido de ponerse un perfume, ¿no? Sino como ese dolor, digamos, y ahí con esto ya termino, pero Simmel decía que la persona adornada y ahí se puede ponerse el perfume, genera una irradiación de la personalidad, ¿no? Y creo que no sé si no fue uno de los genios pobres, ya que nombraste a The Love y a ese grupo, creo que me dijo uno de ellos me perfumo para ocupar más espacio. Claro, porque es como una onda expansiva, ¿no? Como algo que ocupa el espacio literal. Sí, 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 sí. Está bueno pensarlo de esa manera. También yo creo que la ropa funciona ocupando ese espacio por lo que revela o por lo que muestra o por lo que no muestra como que expande esas posibilidades. En ese sentido, o sea, yo parto de esto que decíamos antes, como de preguntas inútiles y un día, no sé, suena re obvio, pero me empecé a preguntar, bueno, estudié textil, bueno, y hablemos del tejido vivo, ¿de qué estamos hechos? ¿No? O sea, nosotros estamos tejidos, aparte. No estamos hechos por encastre ni estamos hechos con todo de alguna manera está atravesado por lo textil como materia, como materia y sustancia a la vez, no solo como materia, ¿no? Entonces, en esa línea, volviendo a esta cuestión, a mí me parece que es interesante empujar un poco también esto está vinculado con un movimiento, la interfaz inversa tiene que ver con moverse, con moverse en el sentido muchas veces de empujar esos límites, de empujar un poco el borde del molde, ¿qué pasa si la materia desborda el molde y se va para otro lado? ¿Qué genera? Es verdad que los moldes solo reproducen cosas iguales, por un lado es verdad que hay más posibilidades de que las cosas salgan iguales si usas un molde que si usas el modelado manual, desde ya. Pero a su vez hay algo interesante un tipo que a mí en esa línea como yo decía recién bueno, de Lofa se apología al resto y un millón de personas más Alejandro Taliano, Diego Grimbao son artistas con los que yo empecé a laburar en los 2000 y rompíamos VHS y hacíamos otras cosas con precintos como que el plástico también estaba muy presente el descarte plástico no solo el VHS ¿no? Como también el VHS es parte de la familia plástica Sí no es madera no es metal digamos No, bueno es parte de estar en el nylon y están las prendas sintéticas claro claro entonces en esa línea como que también hay una cuestión que a mí me interesa un montón y son estas árboles familiares de tecnologías que decíamos que hablábamos hace un rato ¿no? Bueno el molde anida en los boquitokis de la segunda guerra no lo podés separar de eso no es que vos podés decir la tecnología es neutral la tecnología nunca es neutral las imágenes tampoco son neutrales no hay una imagen que depende cómo la uses no o sea también depende de cómo la uses obviamente si vos agarrás un martillo el típico ejemplo vos con un martillo podés construir o podés matar sí pero el martillo ya por sí tiene la poética y la política de golpear o sea está diseñado para eso sí no es para acariciar ¿no? en ese sentido la tecnología no es nunca neutral como hay algo que yo laburo un montón en esta digamos fui muy arborio con las referencias pero hay un par de libros que me los fumé enteros y que me gustaron mucho y también que tiene una dimensión afectiva interesante trabajé un montón con técnica y filosofía de Lewis Manford que es un librazo de 500 páginas que lo leía en muchos momentos pero fundamentalmente a la noche entonces era como que me iba a dormir con Lewis Manford durante meses porque aparte está todo rayado escrito con post claro entonces ya es como una relación ese vínculo afectivo que estableces con el marco teórico claro bueno en ese caso tengo que decir que una gran inspiración de esta tesis es Mariela Yeregui que fue mi directora al principio después pasó a ser Andrés y ahora estoy trabajando con los dos y ella tiene una frase genial que de hecho ella fundó la maestría de arte y tecnología que de hecho se hizo una remera hace unos años yo no estaba en la maestría todavía que ella decía el marco teórico soy yo si la vi no sabía que era de ella es genial es genial y en ese sentido también está como el recorte al principio a mí me interesa o sea también tengo que reconocerle a Claudia Cosa un montón de digamos como de propuestas que yo no había pensado porque no es que digo no solo todo es experimental y no me interesa nada el pensamiento para mí el pensamiento es experimental sino no es pensamiento sino es repetir y es en relación con las otras personas vos las estás trayendo no importa si es un autor en un libro o Claudia o la profesora en la maestría o tu directora digamos siempre es esa construcción en relación ¿no? Totalmente es siempre colectiva digamos aunque después en la tesis va a quedar tu nombre y qué sé yo Sí de hecho yo les sigo diciendo todavía en la tesis les sigo diciendo al sistema que nos controla que es un tema de nombrarlo también pero yo decidí llamarlo el imperio porque creo que suena repasado de moda y todo pero creo que la gran habilidad del imperio fue hacernos creer que no existe más el imperio Ok o sea más allá pero bueno Claudia por ejemplo me dio una herramienta fundamental que fue pensar en vez del imperio igual yo lo sigo llamando el imperio pero lo hago el upgrade y digo no hoy el imperio lo vamos a llamar dispositivo tecnológico hegemónico Claro eso surge en ese encuentro no se me ocurrió Está bueno lo del imperio por más que suene medio 70 es como esta idea que vos decís que el imperio el gran triunfo nos hizo creer que no hay imperio como esta idea también y vuelvo a la trama de que la realidad que compartimos oculta su trama que es una idea que está en Marx que está en Freud que está en Nietzsche los grandes amos de la sospecha como bueno hay algo ahí que se oculta y que pasa no casualmente desapercibido y que tiene que ver con ese revés que se oculta como esta realidad que oculta su trama me encantó me encantó todo no sé si estamos en tiempo de preguntas ya ah sí puede ser que ya estemos puedo cerrar con una cosita del imperio que es favorita total leyendo a Manford él propone que el modelo del capitalismo y de la modernidad es el extractivismo la minería construir lugares aislados donde solo puedes hacer lo que vas a hacer ahí no te puedes distraer con nada te metes a una mina de carbón y lo único que puedes hacer es sacar carbón no te vas a distraer con nada porque es básicamente la construcción de ese espacio pero bueno yo pensé en las minas de carbón eso fue hace mucho y hace poco conocí una gente acá que labura con la explotación de minas de cobre por empresas canadienses en el Amazonas claro y es o sea más allá de que obviamente sé que existe la minería si lo abierto no es que estoy caído de una palmera pero como algo muy cotidiano como una problemática de una persona que llegó de Colombia a un foro para trabajar ese o sea como sigue siendo muy parecido no es que cambió por eso también digo son motivos para seguir llamando el imperio si bien ahora obviamente no es el imperio pero bueno Canadá por ejemplo sigue perteneciendo al imperio británico o sea o sea que tan escondido no está están las monedas la señora bueno ahora si quieren era el momento el momento panfleto perdón bueno si vamos vamos cerrando a ver y si alguien quiere hacer algún comentario o tiene alguna consulta o alguna pregunta es el momento unos minutitos unos segundos bueno 3, 2, 1 entonces bueno nada muchísimas gracias a Dani a Juan a ambos ambas por este encuentro y nada seguimos bueno dale dale mil gracias 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 y como no es un VHS va a quedar en YouTube gracias Dani por ese cierre gracias Dani por sumarte un placer total muchas gracias a ustedes nos vemos hasta la próxima chau